Hemos llegado a las 6 de la mañana con 19 minutos, es un verdadero gusto acompañarles esta mañana de viernes. 7 de 15 ciudadanos que viajaban a bordo de una camioneta en una tina resultaron gravemente heridos al ser impactados por detrás por una camioneta sin frenos. El hecho ocurrió en la cuesta Montecristo, en la comunidad de Pueblo Nuevo de Ginoteca. Paco Rivera tiene mayores detalles. Un accidente de tránsito ocurrió en el sector de Montecristo número 1 en Pueblo Nuevo de Ginoteca, dando como resultado 7 personas heridas de gravedad después que un camión color blanco marca Isuzu transportara a 15 personas y una camioneta de color roja lo impactara por atrás dando un vuelco y las personas salieran por el aire. Nosotros, verdad, íbamos de un entierro y una prima hermana de nosotros, buscamos un medio de transporte preso porque ya los buses ya no teníamos unidad de transporte para irnos. Y cuando vamos en la bajada de Montecristo, el conductor del camión va con todas las medidas de seguridad. Él es un hombre muy cuidadoso y va con todas las precauciones. Pero esmeradamente una camioneta roja, Toyota, hacia atrás y se le fueron los frenos. Y al irse los frenos en la bajada, no le tocó más que ir a pegar el pencazo del camión. Y ahí fue donde se dio el accidente. Entonces, el camión, al sufrir el impacto, el camión se subió a un barranco y se dio vuelta. El conductor del camión, Juan Sebastián Blandón, de 45 años de edad, asegura que después del impacto no se acuerda nada. Hasta que la persona que estaba en el lugar, ayudando de manera humana para movilizar a las personas de gravedad, hace el hospital Victoria Mota de Inotea. Bueno, iba aquí parada en una bajada, en una camioneta roja, y veía un camioncito pequeño adelante. La camioneta dice que le fue el hombre, lo que le metió por debajo, por detrás fue el camión. Y entonces, como aquí la acudete honda, el camión se fue la acudete y la camioneta. Ahí se dio un pacho, había unos parios heridos ahí. Vos sos conductor del camión blanco. Así es. ¿Cómo sucedió esto, Juan Sebastián Blandón? Ya, yo venía conduciendo y cuando acordé fue el impacto que me impactó por detrás. ¿Vos venías en baja velocidad y detenido? En primera, en primera vengo yo. ¿Él venía de exceso de velocidad? Según dicen que venía, porque se le fueron los frenos. ¿De la camioneta roja? De la camioneta roja. Yo cuando acordé fue el impacto, después del impacto yo me quedé, me dormí. ¿Cuántas personas llevaba? Como unas 15, 16 personas más o menos. ¿Heridas, golpeadas todas? Sí, 7 se fueron al hospital, 6 por ahí. De las 7 personas heridas, uno se encuentra entre la vida y la muerte, y es de nombre Miguel Ángel Ruiz Castro, de 33 años de edad, quien fue traslado del hospital Victoria Motta de Inotea, hacia un hospital de la capital. El conductor de la camioneta se encuentra detenido, ya que se quería dar a la fuga, pero la Policía Nacional lo capturó. Desde Inotea para Acción 10, Paco Espinosa. ¡Gracias!